hola amigos de programa digo pronto hablé con él y aquí lo tenemos para mí me honra recibir al pastor Michael Carpiadosa bienvenido que bueno ya nos acostumbramos ese aplausito tipo entrada que bueno Andy poder estar aquí en este cara a cara en esta programación contigo feliz de que nos tomaran en cuenta para poder aportar algo a este medio de comunicación que necesita tanto tener una palabra edificante claro que sí vamos a entrar en materia inmediatamente porque hay que aprovechar el tiempo con Michael Carpiadosa y sé que nos vamos a gozar y edificar con esta entrevista Michael si no fueras evangélico donde estuvieras tú ahora mismo tú sabes que todo el mundo secularmente antes de conocer a Cristo tiene sus ambiciones tiene su deseo su anhelo yo tenía una inclinación porque tú te vas por donde te inclinas o sea donde tienes gracia hay gente que se inclina por por lo gallo porque eso fue lo que papá le enseñó hay otro que hay gente que la mayoría de cosas que hacen es porque se formaron en eso y la inclinación mía mayormente era me encantaba mucho lo que se llamaba la música ok por eso soy así merenguero pero la música como cantarla o bailarla bueno porque el canto la voz no me daba para cantarla yo lo que era como animador ahí era que yo me era ese era mi área ok incluso ya a los 15 años yo estaba no puedo decir que fui DJ pero estaba intentando poner música en una discoteca si ya a los 15 años tenía una habilidad fuerte también para el baile mucha gente ha oído esto ok y yo me estaba enfocando ya tú sabes que en el este la producción fuerte a nivel turística y ya mi inclinación era yo pensaba ser fuerte en el turismo a nivel de animación baile ahí me estaba perfilando llegué hasta a ser en trainer en hoteles en hoteles y ya ya llegué a trabajar adentro en casino con cédula de menor ok y bueno en ese tiempo es donde viene la interrupción de Dios porque en esa edad donde ya uno se va definiendo claro que va llegando a los 18 ya haciéndose un hombrecito creyéndose ya tener la la libertad de ser independiente y ahí es donde tú tienes un plan plasmado para tu vida futurista y es donde Dios dice mira haz una pausa en ese mira el que yo tengo para ti y ahí se cumple fuerte la palabra que dice porque yo sé los planes que tengo para contigo claro y eso me pasó específicamente en esa edad de 17, 18 ahí fue que conocí al Señor ¿cómo se produjo eso? ¿cómo fue tu llamado? mira mi llamado fue muy diferente a este tipo de llamado de campaña que culto que dice el Señor que venga que esté en la campaña evangelística y que la predica te tocó y tú vienes llorando lo mío fue un poquito más personal personal mi llamado se pareció mucho al llamado de como Jesús llamaba a los apóstoles a los discípulos para que se convirtieran en sus seguidores y yo recibí un llamado puedo decir un encuentro un encuentro personal con Dios hay gente que para poder ser quebrantado tienen que tener un llamado un saulo tiene que caerse de lo que andaba montado y alumbrar una luz y darle una dirección eso pasó en mí hace ya 19 años para 20 wow estaba yo en mi casa no lo puedo olvidar nunca podré olvidar esa experiencia a veces Dios cuando tiene un plan contigo te llama por tu nombre entero Michael Alexander Carpeadosa Sánchez esa fue y así fue que te llamó Michael Alexander Carpeadosa Sánchez wow tengo un plan contigo y la voz fue tan contundente recuerdo que estaba en la casa de mamá en una casita de madera ahí cerca de la playa del Soco y la voz cruzó porque la casa era sin con madera cruzó la plancha de sin yo sentí que se entró queriéndole subirle el volumen al testimonio para llamar la atención bueno yo soy sincero en eso yo tuve ese llamado con esa voz por mi nombre Michael Alexander Carpeadosa ¿y cuál fue tu reacción? mi reacción fue caer de rodillas en una camita wow solo ahí y estas fueron mis palabras si verdaderamente tú me hablaste y es real y yo desde hoy mis ambiciones de ser un gran bailarín un gran animador un gran zanquipanqui se caen y yo me entrego a ti me entrego pues ya había oído he oído de un papá que era cristiano de una mamá que me ha orado muchísimo me había formado en la doctrina de la escuela dominical de la fe apostólica tú sabes muy educado en el soco y ya yo tenía a principios y mucha gente me perfilaba porque a mi mamá le gustaba mucho vestirme con ropa de tela me decían el pastorcito desde niño cosas que eso después tú dices bueno mira eso pero ahí ahí si alguien me testifica como testificó Jacob de su encuentro que fue allí cuando la escalera Ángeles bajaban y Ángeles fue su primer encuentro con Dios donde Dios le digo yo soy Jehová tu Dios y yo ese fue mi escalera ese llamado Michael Alessandro el campeado o sea tengo un plan contigo y qué pasó de ahí en adelante cómo fue su estilo de vida radical radical han sido 19 años con altas y bajas con debilidades pero en el camino porque lo importante no es lo que subas o bajes o las situaciones que pasen porque muchas veces esas situaciones no son situaciones de debilidad nada más son medios de Dios enseñarte la manera de restaurarte a ti con el plan que tienes contigo de ser un restaurador de otros más adelante claro que sí excelente esto entonces cómo de ahí en adelante Michael emprende su ministerio que se da a conocer en la predicación de la palabra de Dios mira yo como te digo a veces esas habilidades que tú tenías en el mundo esa rapidez esa velocidad a veces viene y se le da como un cambio sigue con la misma habilidad la misma velocidad la misma gracia pero esta vez ya la manera de Dios y entro con esa gracia rapidito y mi papá entonces ahí tengo un encuentro que cambió mi vida también que fue el reencuentro con mi papá biológico no viví con él nunca y entonces vengo del soco a vivir aquí a la ciudad y me mudo en el sector de Barrio Blanco que fue el periodo de toda mi vida aquí en San Pedro y ahí conozco ya lo que se llama de cerca sabía quién era mi papá pero vivir ahí por primera vez vivo con papá vivo con con los hermanos que son de la de padre y madre y yo llego ahí y me uno a ese a ese pastorado a este pastorado allá en el hoyo prácticamente de Barrio Blanco y a la falta de mi embresía rapidito tomé la doctrina y en un mes y medio ya yo estaba bautizado y bueno no por ser el hijo del pastor pero tenía esa gracia y ya yo estaba comenzando a dirigir servicio a cantar corito y no fue muy lejos cuando comenzó mi llamado a la predicación nunca nunca olvidé aquella primera predica hace 19 años cuando él llega todo cambia fue mi primer mensaje mi primera predica y de ahí adelante sin detenerme ni interrumpidamente llevando el mensaje sin cámaras sin youtube sin facebook sin instagram sin seguidores dando dándole vida todos los que me conocen aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís los predicadores contemporáneos míos saben que yo siempre mi idea era al mal para otros como así como así al mal para otros era que yo siempre estaba buscando al mal una campaña para que predicara un predicador ok organizarle a otro organizarle a otro todo el tiempo yo recuerdo que buscaba playbook prestado cuando eso la Jerusalén primera tenía una tarima grande ya ellos sabían cuando yo venía a coger esa tarima prestada y tenía los equipos Dios mío como se llama uno que daba sonido aquí no la simpatía no muy famoso muy famoso que tenía una farmacia aquí en Miramar también bueno ese ese varón yo Manuel 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 tenía otro nombre espiritual Provida Provida Manuel Provida entonces Manuel Provida ya sabía cuando Michael venía y yo le pagaba por retazo pues yo cosía zapatos arreglaba zapatos para preparar la campaña a Arrigan a Obispo Álvarez de la capital a la bola de fuego a Amado Zorrilla a uno de Consuelo que se llama no recuerdo bien el nombre ahora yo siempre buscaba esos predicadores que eran los predicadores de ese tiempo que atraía gente 17, 16 años atrás y yo le almaba el hijo de Morocota está armando una campaña y yo armaba esa campaña traía a los predicadores pagaba los fredes hacía todo pues yo siempre tenía en mi mente que yo iba a armarle a otro pero que un tiempo iban a armar para mí también o sea que tú mismo costeaba todo cosiendo zapatos vendiendo empanadas vendiendo sándwich yo armaba las campañas y le buscaba esos 2,500 1,500 o 1,200 cuando eso era mucho cuarto para un predicador y yo le tenía esa ofrenda ahí como sea sin contar con los canastas porque yo amaba amaba o amo he sido todo el tiempo una persona muy amante de la predicación y cuando llega entonces el momento de decir ya se acabó esto y usted armándole a otro voy a armar para mí mira porque es un pase de antorcia acuérdate que el llamado a la predicación y el llamado a un ministerio es por turno acuérdate que el profeta Elías está con el manto pero en medio de él tener el manto entonces uno dice mira hay una transición entonces yo siempre me la pasé esperando mi transición y en ese periodo de transición era servirle a hombres que tenían lo que yo quería aportar y yo recuerdo que por 11 años le servía a un predicador de aquí de San Pedro de Macorísia que se llama Bola de Fuego de mi barrio fue la persona que en el área evangelística más aprendí caminando desde Leapiña hasta Punta Cana cuando eso Bola de Fuego era un predicador de campañas al aire libre muy fuerte y yo era que como él tiene la incapacidad de una sola pierna mi trabajo era subirlo a la tarima pasarle el micrófono plancharle la ropa limpiarle los zapatos si dinámicamente después que abandoné la zapatería entonces me convertí en el criado de ese hombre de Dios con esa incapacidad corporal y esa incapacidad corporal yo la suplía como estando completo en todas las áreas secando sudor porque es muy fácil a veces Andy decir que de donde sale este tipo como alguien que digo un día pero ese tipo pareció un parque y no se sabe de donde viene sí, porque la gente regularmente a nivel de la ciudad provincial me conoció fue con los cultos famosos frente al parque del ayuntamiento pero ya habían años ya entregando todo entregando todo pero tú te vas haciendo público es como cuando David aparece de golpe viene del monte bregando con oveca y se mete en medio de un pleito del gobierno y defiende el gobierno le da victoria y obliga al gobierno a que lo conozcan de sorpresa y a veces así Dios lo hace entonces yo recuerdo nunca voy a olvidar que estaban en Valverde más una campaña y el varón con un carácter bien fuerte me decía tú no viniste aquí para predicar entonces usted vino aquí para servirme esas eran sus expresiones usted vino aquí para limpiar zapatos para pasar biblia para secar sudor para pasar botellita de agua a ese nivel sí pero era todo producto de aprender de aprender pero no lo tomabas como humillación no lo tomaba como humillación porque yo sabía detrás de que andaba acuérdate que el liceo cuando le preguntaba antes le van a quitar dice yo sé pero cállense o sea es tener la actitud de liderazgo adentro pero seguir siendo un servidor eso es lo que a mucha gente le falta saber servir aún sabiendo que tú le estás sirviendo a veces tú tienes mayores capacidades en ese caso en ese caso pasaba pues yo un estudiante universitario de psicología industrial y a quien le estoy sirviendo una persona que nunca fue a la escuela yo sabía detrás de que andaba tú estás entendiendo que quizás no maneja el dialecto que yo manejo que quizás no maneja el conocimiento académico que yo estoy manejando porque estoy en mi tercer año de universidad y a quien le estoy sirviendo yo tengo que firmar por él dando ejemplo entiendo entonces me toca ese periodo pero fue un periodo de enseñarse yo recuerdo una anécdota de un día que ahora él esté escuchando esto que estábamos en Sosúa en Cabarete en Cabarete Puerto Plata y estábamos en un hotel hospedado donde la dueña del hotel tenía pescadería y eso y esa mañana eso es para que ustedes se rían un poco los que están ahí la señora tocó la puerta y dijo mira que van a comer hoy y él dijo yo quiero chillo a la plancha bien cocido a él le fríe dos huevos no relajes eso fue para mí bueno ya han pasado tantos años yo testifico eso en forma de risa pero también lo enseño al momento de educar doctrina en la iglesia no rencor no jamás porque todo era una experiencia era una aventura porque si yo no aprendía a dominar el área de ser sielvo jamás iba a ser líder entonces alguien tiene que entender esto esta tarde que para tú poder llegar a ser líder primero tiene que aprender a ser sielvo y por eso que tenemos tantos líderes torcidos en este tiempo torcidos ¿en qué sentido torcidos? cuando digo torcidos es que nunca pudieron ser nunca fueron hijos y están intentando ser padre jamás tú podrás ser padre si primero no pasaste la experiencia de ser hijo y si eres padre sin ser hijo vas a maltratar a tus hijos ¿te consideras ser una persona humilde? sencillo entonces la gente que vive de cerca conmigo y oye por eso los que viven de cerca conmigo mi séquito mi grupo mi liderazgo se siente tan ofendido cuando alguien habla mal de mí si yo sé yo me codeo con un equipo de líderes que a veces su actitud de Pedro y su cuchillo al lado del maestro le quiere hacer cortar orejas entonces yo tengo que decir no que eso no es con espada ni jabalina no porque hablo mal de ti digo déjalo que fluya déjalo que fluya porque si al árbol verde le hicieron esto que no le harán el seco entonces yo le digo no me defiende entonces la gente que está alrededor de mí conoce el corazón del pastor porque si una cosa que tienen que tener las ovecas es conocer el corazón de su pastor y no digo porque acuérdate que hay un choque con respecto a alguien decir tú eres humilde dicen que hasta ahí llegó la humildad hasta ahí llegó sí porque lo admite pero eso lo pudieran testificar Andy la gente que la gente que que trabaja a mi alrededor que conoce el corazón del pastor y que sabe que conoce lo íntimo porque cualquiera es público auditivo pero no todo el mundo es íntimo del líder del padre y pasaba con eso y los discípulos tú tienes un estilo muy personal sabes que y no es secreto para nadie muchos predicadores quieren parecerse a otros y no está malo que quieran seguir un modelo de X predicador pero tú tienes un estilo muy personal ese estilo que tú tienes lo has creado para ti o es que tú nunca te has fijado o tú no sigas ningún otro predicador mira yo siempre lo que he procurado en todo el trayecto de mi carrera como pastor como hombre de Dios es ser un único original o sea no es tratar de ser una copia porque hay mucha gente que el que es copia se desvanece fácil entonces yo yo veo a todos los predicadores a mi me encantan fíjate que yo soy un predicador efusivo ya no tanto porque el pastorado me está limpiando organizando pero yo los predicadores que oigo no son predicadores que predican como yo yo me siento ¿qué predicadores tú puedes regular? me encanta Carlos Freison Dante Gebel yo me siento escuchar soy muy seguidor de las enseñanzas del pastor Guillermo Maldonado o sea gente que enseña porque yo yo persigo porque yo sé que soy un predicador de mucho fuego pero estoy una de las cosas que me he enfocado en los últimos años es en perseguir el conocimiento ¿eso quiere decir que tú no sigas a tus amigos rabacucos? a los rabacucos no esa gente yo oigo lo que la gente dice de ellos ok pero tú sabes que a mi mi vida cuando tú me dices pastor como ha cambiado tu vida con el pastorado el pastorado para mi en todas las áreas en todas las áreas estos dos años y algo frente dirigiendo gente son muy diferentes a los otros 16 años siendo predicador independiente o sea una de las cosas que le agradezco al pastorado es la manera de cómo ha venido educando mi vida en todas las áreas que bien es inevitable tocarlo y soltarlo el tema de los rabacucos contigo que te han dado durísimo ya tú también has fijado posición en otras entrevistas acerca de ellos pero qué realmente pasa con ellos nunca se han visto face to face nunca se han dado la mano nunca se han escrito mensajes qué es lo que pasa con los rabacucos contigo ellos trabajan mayormente la meta de ellos ellos le cogieron el gustico al obvio al show mediático buscando cámara sí ese show mediático ha hecho que mucha gente en vez de proyectar algo serio se convierta en un asunto de 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 un silco de un silco los dueños del silco entonces la meta de ese tipo de de gente que no solamente son rabacucos hay muchos muchos youtubers influencers o gente de los medios que está tratando de que tú entres en ello en un tirame y tirame tirame y tirame entonces yo yo hablo una vez y no vuelvo a hablar porque creo que hablo y lo dejo las cosas claras yo fui a la última entrevista a los foques yo tenía dos años que no volvía para él yo regularmente recibo en la semana dos y tres invitaciones para ir a canales seculares a programas seculares yo no ando yendo ¿por qué? porque yo nunca quisiera que lo que Dios ha puesto sobre mí lo tomen como un showman como un un artista no yo no soy un artista yo tengo voz profética entonces el profeta no anda saliendo todos los días el profeta trae la voz de Dios de tiempo en tiempo entonces ¿no te gusta mucho la farándula entonces? no, me obliga a estar porque hay momentos que no puedo porque si guardo silencio estoy admitiendo hay momentos que tengo que salir no en defensa del Dios sino en defensa de lo que yo hablé o de lo que di que de parte de Dios entonces cuando tú mides el nivel de de prédica o de la manera como nosotros educamos y enseñamos y mira la parte de los rabacucos es una prédica muy diferente una prédica que está llevada por la palabra está sustentada o sea todo lo que tú predicas si no está sustentado en la palabra eso se cae de la mata entonces cuando tú ves la condición de ellos predicar y cómo quieren presentar a Cristo es muy diferente entonces si tú entras a ese show con ellos entonces bajas a la altura que ellos quieren que tú bajes y no solamente ellos porque el sistema está jalándote obligándote ejemplo en estos días entró un comunicador de la capital o no sé cómo llamarle un influencer llamado Casa Blanca y reposteaban en mi Instagram yo quiero ahora mismo un debate con el pastor Michael para que hablemos de razonamiento contra la Biblia yo nunca respondí a eso ¿y por qué? no porque yo no me puedo igualar y llevar a lo que yo enseño a un show mediático o sea la Biblia la palabra que yo enseño no tiene rivalidad pero no entiendes tú que muchos te visualizan como ser un hombre un showman eso es lo que quieren llevarme a ser por eso yo vivo corriendo por ejemplo yo he recibido esta semana como cuatro llamadas de show de la capital y yo le corro entiendes yo voy ahora y duro un año y medio sin ir y vuelvo al año pero la gente que te ven creen que realmente te gusta eso que tú buscas eso y por ahí te visualizas claro que sí porque te agarran una prédica mía de una hora ejemplo una entrevista como esta y no toman la educación de lo que se está hablando ni lo importante ellos hacen un picoteo un recorte y toman algo que pueda parecer controversial y así fue que los medios me conocieron o sea Dios mismo utilizó ese vehículo porque si no había sido con ese asunto bueno Dios sabe hacerlo pero cuando eso yo hablaba mucho de la chapeadora de esto de que la vagamunda y me iba para los barrios a decirle delincuente a la gente y los tigres comenzaron a picar eso y la gente se comenzó a interesar hacer doblaje no ese bendito instagram crecioso vio más de 150 mil seguidores o sea que con una prédica normal no iba a poder alcanzarlo y inocentemente y descuidado de eso Dios convirtió esa plataforma para yo llegar a sentarme en oficina de gente de influencia de gobierno gente diciéndome quiero quitar la vida se me está desbaratando la casa pastor Lores usted usted es diferente de lo que a mí me pendieron de usted o sea llevar gente de la palestra pública a eventos a sentarlo y escucharme una hora y 50 y después decir no pero esto es muy diferente al cortecito que yo vi o sea yo mientras usted enseñaba lo que hablaba mi cuerpo estaba totalmente ingrifado yo ahora mismo me siento que me quitaron una carga entonces Dios en su multiforme manera de llevar a un ministro un ministerio y exhibir su gloria poniéndome en gracia para eso por eso yo no me puedo bajar al nivel porque hay gente que no está educada es gente que nunca fue una escuela aparte de eso porque no puedo discriminar el asunto educativo lo más fuerte es es que hay gente que viene con muchas heridas del mundo y nunca pasaron por un periodo de sanidad interior wow jamás tu predica va a ser efectiva si tú no pasas por un periodo de sanidad porque el que está enfermo es lo que va a predicar enfermedad por eso tenemos tanta gente con micrófono en la mano que en vez de edificar es matando gente que están matando gente matando gente pero como así cuando tú le das un micrófono a una gente que no tiene el manejo de una enseñanza que no sabe dirigirse a un público de una manera que lo que predique sea edificante es como tú le estás entregando una ametralladora porque hay gente que viene de coger cárcel hay gente que viene que en el barrio le den puñalada hay mujeres que vienen del barrio de chapear tigres de engañar gente de hacer trueque de vender droga por encargo de vender droga en mochila y cuando tú lo traes a Cristo a hablarle a un público que nunca ha visto droga que nunca ha fumado que le van a dar entonces por eso la iglesia antes de lanzar a un predicador o llamarle predicador a alguien esto tiene que ver con líderes con pastores tienen que educarlo primero entonces tú no le sueltas el púlpito de tu iglesia a cualquier predicador mira papá el que predica ya en la viva tiene que estar por encima de lo que nosotros hablamos sí claro porque Andy tú darle pasto fresco a tus hijos y llevarle a una gente que le lleve y lleva la seca tú lo que vas a atrasar el periodo de crecimiento de la iglesia o sea tú yo una de las cosas que yo he tenido problemas en los dos años y medio del pastorado tengo una pila de predicadores molestos conmigo ¿por qué? porque no lo han vistado todavía porque no lo he subido allá es que no califican todavía no es que no califican es que no lo puedo llevar por sentimientos amistosos cuando tu púlpito vas a tirar un mazo ahora Andy suéltalo cuando tu púlpito se convierte en un intercambio de amistad tú pasas de dejar de tener un altar y convierte tu altar en un club ¿qué? de amistad el club de leones o el club de allí porque entonces quienes se suben y hay mucha gente que ha caído en ese show que se intercambian los púlpitos pastores que nada más se invitan entre ellos predicadores yo te llevo a mi cruzada tú vienes a la mía yo te llevo a mi congreso tú vienes a mi congreso y se convierte como un intercambio familiar y ya el púlpito no se lleva a quien va a bendecir el pueblo sino con quien tengo compromiso bilateral o de una la unidad de amistad y esto ha estado haciendo mucho daño en estos últimos tiempos porque hay gente que no están invitando a quien tiene la voz de Dios sino a quien yo le debo un favor wow pero también he notado no sé si es que yo no estoy muy enterado pero he visto que aquí en la ciudad no veo tantas iglesias invitándote a a predicar a sus servicios no veo esos pastores solamente he visto los pocos que he visto veo que repiten y te invitan eh es cierta lo que mi percepción o no mira tú sabes que a mucha gente yo le he dicho no a que le ha dicho que no no porque no puedo ir a predicarle sino porque yo me dediqué estoy dedicado no solamente pasa aquí en San Pedro es difícil ahora mismo tú vemos en un afiche independiente en cada afiche que tú me ves que yo esté el evento tiene que ver conmigo porque estoy tomándome un tiempo para organizar mi casa para poder salir a organizar otras casas si si tengo las invitaciones si me hacen el llamado aparte de tú sabes no sé si sabía aparte del pastorado personal yo tengo una asociación de pastores yo tengo una red pastoral si si nosotros tenemos una red pastoral que tenemos pastores asociados con nosotros tanto en el país como a nivel local ya tenemos 14 iglesias en las cuales yo soy el líder general usted va apóstol entonces bueno no le quiero llamar así porque tú sabes el lío apostólico pero si soy soy el padre el padre espiritual de muchos pastores ya 14 iglesias que hemos levantado de cero bueno recientemente estamos dándole apertura a una ya en el hoyo del barrio blanco donde están muchas de mi familia tenemos la primera que fue en el soco ya que es la pastora Raiza esa fue la primera iglesia que nosotros levantamos hace cuatro meses levantamos Guayacanes tenemos una iglesia en Guayacanes ya madura adulta el mes de junio vamos a la ciudad de Nueva York en una ciudad llamada Long Island tenemos iglesias en Atlanta iglesias en Argentina iglesias en Montería Colombia iglesias prácticamente que no es que ellos están llegando a nosotros sino que estamos empezando un movimiento la mayoría son de cero y nosotros trabajamos con el corazón de esos líderes para que la misma visión que estamos proyectando acá en San Pedro sea proyectado donde quiera que se levante una casa la membresía de Aviva por donde anda ahora mismo tú sabes que la iglesia tiene un público que es una visita son las familiares de los miembros ahora que yo puedo decir que son hijos de la casa hay 130 130 en dos años en dos años dos años celebramos ahora tenemos un grupo de 130 si te vas el domingo que es el domingo donde vas a la tía con el primo ahí podemos llegar a 180 160 personas pero de nosotros de los que vienen el viernes a la doctrina a la enseñanza al discipulado porque en el discipulado y en el culto de oración es que tú te das cuenta cuáles son los miembros y cuáles son los tuyos claro entonces ¿cómo se sostiene la iglesia? una iglesia que cuando tú vas muy bonita muy bien organizada un local en el centro de la ciudad que debe valer un dinerito el alquiler de ese local ¿cómo se sostiene la iglesia? mira tú sabes que aparte de yo ser un pastor oficial de una iglesia también tengo un ministerio público con respecto a mi ministerio de conferencia y de predicación y no es un misterio para nadie que la gracia de Dios yo soy un predicador mundial que mucha gente me conoce y yo recibo invitaciones internacionales y locales y aparte de eso también tengo gente que son patrocinadores del ministerio que colaboran para llevar a cabo la misión todo el mundo sabe que aparte de ser un pastor avivador motivador del avivamiento también soy un pastor que trabajo en obras sociales y trabajo con lo que se llama la comunidad y todo eso nos genera ciertos ingresos tengo una red de un grupo de personas que nos ayudan con ofrenda semanal quincenaria y mensual para ayudar a financiar los proyectos de fe de la obra y como tú decías es un desafío de fe pero esto no está tan enfocado en quienes pueden aportar sino la visión apoyada por Dios de un hombre de fe que está dirigiendo un movimiento o sea no es no es cuánto diezme la gente no es cuánto ofrende no es cuánto de la gente es el nivel de fe que haya en la cabeza de quien dirige esa gente porque si hay madurez en quien dirige y hay administración el problema no va a ser el costo del ministerio no va a ser en cuánto se invierta sino en cómo se maneque la cabeza a nivel económico para poder sustentar los gastos sufragar los gastos mensuales de un ministerio como ese como tú dices las cosas son muy diferentes porque no es una iglesia de barrio allá hay personas que se congregan con nosotros el viernes específicamente ahora yo hice un levantamiento de manos para que nos mencionaran de cuánto barrio eran y hay personas allá de 17 barrios de la ciudad entonces no es una iglesia de barrio blanco ni de barrio México ni de barrio azul es una iglesia de la ciudad entonces como una iglesia tiene miembros de 17 barrios de la ciudad es una señal de que no es que estamos ubicados o dirigidos a un sector específico sino a impactar la ciudad completa claro estoy llevando como muy suave yo al pastor déjame subirlo un poquito calentame búcame agua búcame agua búcame agua usted acaba de mencionar ahora mismo que es un predicador mundial esas invitaciones constantes que usted recibe que ha visitado ya muchos países llevando la palabra de Dios claro que sí esas invitaciones se las hacen las personas o usted las osea mira a lo primero todo el mundo tiene que hacer como dice el sujeto su diligencia todo es cuestión de gracia gracia de Dios entonces acuérdate que estamos en la era de las redes las redes es el coordinador más importante de un predicador de las redes la gente consume lo que tú publicas o sea si tú lo que tú enseñas en YouTube o en Facebook o en un corte de video es atractivo nadie se va a interesar invitarte entonces nosotros una de las cosas también que invertimos fuerte es en la calidad de la presente eso lo aprendí del pastor Juan Carlos Hárrigan la presentación de lo que tú haces nosotros tratamos de darle la mayor calidad posible para poder presentarle al público un contenido edificante entonces casi todas las invitaciones llegan por ahí por un número telefónico que se pone en cada predicación y los pastores a nivel del mundo ven tu predica o sea tengo un YouTube con 100 mil personas ahí o sea yo subo un video ahora y eso está corriendo el mundo se expande sí claro años atrás era esperando que alguien le dijera a alguien que yo predicaba ok o llamar a alguien también mira llamar pero mayormente eso tú pones una gente para que te den una oportunidad acuérdate que yo antes de ser un predicador yo era cantador de coro por ahí fue que empezó todo oye entonces cantaba unos coritos encendidos entonces mucha gente se interesaba dale por los coritos para que recoja la ofrenda y poco a poco fui dando que una que dos o tres predicas repetidas porque no había muchas cosas que decir porque imagínate empezando y ahí poco a poco poco a poco la gente se fue interesando hasta que ya podemos decir que no somos un ministerio completo pero estamos madurando y la madurez te va trayendo que la gente crea en lo que tú haces claro que sí hace un momentito hablábamos de tu estilo muy característico muy personal pero sabes que hay mucha gente que le gusta tu estilo de predicar pero hay otros que no hay mucha gente que no le gusta escuchar a Michael Carpeo hay otra gente que sí que tan pronto menciona a Michael corriendo quiero escuchar a Michael que tú crees que realmente no le gusta a la gente de tu estilo de tu forma de predicar eso Andy a mí no me desconcentra yo lo he dicho una y otra vez el predicador es como un menú de un restaurante o sea tú en el restaurante no pides lo que tú no comes entonces para cada receta hay un público hay gente que no come cachapa pero hay otra gente que le encanta la cachapa hay gente que no come mofongo porque le molesta el ajo pero hay gente que antes de llegar al restaurante está diciendo vamos a comer mofongo entonces tener un público que no quiera consumir lo que yo vendo o lo que yo presento en mi predica no es un tema de desconcentrarte es saber que la persona que no te come es porque no digiere tu tipo de comida entonces yo no me desconcentro en saber quien no me quiere yo estoy pendiente a darle la palabra a aquellos que quieran recibir lo que está sobre mí acuérdate que Pablo tenía una predica y Pedro tenía otra sí y Pedro fue establecido en los judíos por todos y este tipo llamado Saulo Pablo fue a conectarse con los gentiles y a llevar un mensaje el mismo Cristo pero a través de una gracia misericordiosa que le daba acceso a los gentiles a poder participar de la misma gracia que estaban participando los judíos y hubo cierto conflicto ahí porque claramente es la predica gentil como gentil a griego como griego hay que predicarle a la gente entonces yo considero que aunque no le gusto a todo el mundo que no puedo porque no soy una papeleta de dos mil pesos hay gente que por más no te ha pasado hay gente que tú no le has hecho nada y tú no le gustas está prejuiciado hay gente que dice no no que a mí no me gusta Andy con un micrófono en la mano porque es que él es como muy sencillo entiende a mí me gusta el otro el otro locutor entiende y que tiene una voz más fuerte y que la voz de Andy es muy suave yo quiero un locutor pero hay gente que ya me dice wow me encanta el horario de Andy la dinámica porque es así es un menú de la vida y te consume quien se adaptó quien se acostumbró o quien digiere lo que tú haces entonces eso es lo que yo hago amar a la gente que no me ama y también a los que me aman y quererte hay sitios que tú sabes que te han propuesto como locutor y hay un grupo que ha dicho no no vámonos con fulano así pasa conmigo a mí muchos lugares me han propuesto para cruzadas para eventos para congresos no espérate que el tipo él tiene gracia pero creo que no puede hacer un lío puede hacer un problema un disparate y no puede dañar el evento entonces así pasa conmigo entonces yo no me desconcentro con eso porque el no gustarle a todo el mundo es una señal de que soy especial ¿qué es lo que más tú disfrutas de la vida y del evangelio? bueno lo primero para mí es la familia yo soy una persona pro familia pro familia esa cosa yo no creo en una persona que esté al frente de un ministerio y no tenga una familia que pueda modelar no una familia perfecta porque no hay familia perfecta pero yo creo que lo primero que tiene que modelar un ministro es su casa si no modelas tu casa nadie va a creer en tu ministerio en tu don entonces yo lo que más disfruto es la casa ser pastora en la iglesia y ser papá en la casa trato de no ligar lo que se llama pastorado con paternidad entonces esta parte es muy importante y lo otro con respecto a la espiritualidad yo soy una persona que no lo aparente soy un apasionado con la adoración si 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 tú me ves cantando un coro me ves brincando me ves predicando fusivo hablando en lengua por un micrófono poniendo manos poniéndole manos a los endemoniados pero lo que más me apasiona de lo que es el disfrute de mi llamado es la adoración bueno yo invierto todo lo que tenga que invertir para tener una adoración saludable ejemplo es el área donde más yo invierto donde más reuniones hago donde más los subo a la oficina pero yo quiero tener cada domingo cada miércoles una adoración que pueda bendecir en el pueblo yo soy si tú me pones a elegir entre predicar y adorar no adorar yo cantando tú me pones a elegir entre la predicación y la adoración yo te digo que predique otro yo quiero adorar creo que para mí ese es el todo de una iglesia poderosa es una iglesia que tiene una buena adoración si hay adoración no hay que reprender si hay adoración no hay que decirle a Anaís a vete si hay adoración no hay que estar diciendo de que se levantó algo en contra del culto de que hay una sombra negra no que se metió una malicia no no cuando tienes una buena adoración en la misma adoración crea la atmósfera para una buena predicación claro que entiendes tú con tus colegas predicadores muchos descuidan la familia pero también muchos descuidan la iglesia y todo su tiempo no no ministerio para la calle inclusive ni siquiera ya permiso piden a sus pastores y se van tiene que haber un balance tenemos muchos ministros predicando allá arriba los que no viven abajo y cuando yo invito un predicador y anda con su esposa yo tengo una dinámica yo no lo miro a él cuando está predicando yo me quedo mirando a la esposa ¿por qué? porque dependiendo de como la esposa sienta esa predica es de verdad ok porque hay predicadores que lo que menos quieren en un culto es que su propia esposa esté ¿qué? claro que sí Andy tú lo sabes porque ella ella misma es la que va a revelar que esa predica no sirve wow la esposa es la que define si esa predica está combinada con un testimonio de padre si esa mujer no siente cuando ese hombre está ministrando el tipo es un baboso lo que está hablando ahí arriba no está funcionando en la casa entonces yo veo eso entonces lo que vean a Johanna en actividades gozándose y disfrutando ese es tu testimonio en tu casa eso no es un montaje ella siente porque yo soy el predicador en la calle y soy el papá en la casa y nosotros entendimos que nuestras diferencias que pasan como pareja como matrimonio no las llevamos al altar o sea no encubrimos las situaciones pero no vamos con puertas abiertas a la tiniebla a ministrar a Cristo en el altar wow y eso es lo que se ha estado diluyendo y se ha estado destruyendo y hay dos cosas que se están combinando Andy que es el show de este tiempo porque ahora hay un grupo de líderes sin vergüenza divorciando casando divorciando casando divorciando casando ¿cómo así? porque supuestamente la nueva era en el tiempo de la psicología espiritual o la psicología pastoral enseña que dos personas si ya no son compatibles pueden separarse porque tienen incompatibilidad de caracteres pero siempre esa incompatibilidad de caracteres aparece después que le pega cuatro muchachos la sacó de 19 de la casa ahora tiene 36 ya se le fueron un par de dientes ya la tipa tiene la barriga un poco rayada porque tiene cuatro partos y ahí y a esos súmales que también tiene que no pare normal sino con cesárea cuatro operaciones ya la espalda no está bien ya la las piernas están llenas de unas cuantas estrias por atender los cuatro muchachos y no podía caminar para el malecón entonces el tipo está bien bonitón con traje bien arregladito con su cara bien pimpeada con dos o tres muchachas mirándolo y con siete metrecitas seduciéndole y diciéndole mi predicador favorito y cuando tú predicaste mi iglesia a cambio ya no quiere la vieja entonces ahora no la entiende entonces un grupo de líderes que han perdido la visión del pastorado del liderazgo están dándole libertad a la gente que si no se entiende con su pareja que lo mejor es que separen los cuerpos tú no estás de acuerdo con eso no esa gente que está divorciando gente por por diparate y por cuestiones emocionales que desconectan totalmente del espíritu es gente que está siendo partícipe de desastres familiares ahí es que está el problema no podemos tener una iglesia fuerte en el altar y no la iglesia no comienza en el culto la iglesia comienza en la casa hay gente que está torcida la gente piensa que el culto comienza ya no 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 si tú no tienes una iglesia en tu casa jamás serás efectivo administrar el altar entonces por eso es que muchos predicadores están desapareciendo otros están fingiendo por un tiempo pero llega el tiempo es que nunca se ponga anillo que nunca vaya a la predicar con su esposa que siempre la deje atrás ese tipo mira tienes que modelarla pastor pero es que tú tienes una rubia y esto y con esa rubia yo paso situaciones y conflictos como todo tremendo que yo quisiera estar casado con otra claro porque hemos sido tan hipócritas que hemos tratado de enconder la realidad de que en cada matrimonio sea haitiana dominicana francesa morena negra se pasan crisis hay procesos es que nada más vivir dos gentes que no sean iguales ya hay un problema eso es así solamente con la gracia de Dios en el centro de un matrimonio podemos nosotros podemos decir que podemos tener éxito lo que pasa es que hay gente que por su carnalidad no le conviene no le conviene tener a Dios en el matrimonio porque siempre el cielo optará por la reforma siempre el cielo optará por la restauración siempre el cielo optará por un nuevo comienzo siempre el cielo optará por una nueva oportunidad amén pero la carne va a decir esto se acabó yo necesito pero mientras la carne está diciendo esto se acabó ya le está testeando con otra y ya está recibiendo fotos semidesnuda y ya hay alguien que le está viendo la cámara y diciéndole que wow que oportunidad perdí tú estás entendiendo o sea tú dices que acá hay predicadores que no se atreven a soltarle su celular a su mujer no no solamente eso tiene más contraseña que la caja fuerte ¿qué? no porque una de las cosas que permite que comience el adulterio virtual tú oído hablar de eso el adulterio virtual comienza con una contraseña porque si tu esposa no tiene acceso a tus redes ya tú tienes una puerta abierta porque entonces le pone clave al teléfono pero le abre una puerta a una privacidad que solamente puede invadirle a la dueña de tu vida que es tu mujer entonces si ella no puede acceder al área donde tú puedes ser tentado fácilmente las mujeres más exitosas en los matrimonios son las que son leonas a pelear por su marido pero si ella no tiene acceso a acceder al lugar donde tú puedes ser tentado está preso Johanna tiene acceso a sus redes su teléfono desde muchos años yo no uso contraseña ok y si pongo contraseña es para que no pero la sabe el barrio entero o sea yo me acuesto y a veces por el agotamiento del día me levanto nueve de la mañana diez de la mañana cuando estuvo una madrugada fuerte y ese teléfono está rodando la casa entera cogiendo la clase y para el colmo estoy metido en los grupos de la escuela también en ese teléfono en mi único celular y en mi único número de toda la vida y ahí empieza ese teléfono blub 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 y ahí piden el colmado si yo tuviera puerta abierta si tuviera cinco enamorados que me mandan fotos iba a tener el teléfono abierto toda la mañana mientras yo dormía no imagínese hay gente que te enamoran a ti Michael claro se tiran como va a ser se tiran y que le pasa a la que se tira es que la gracia la gracia es ando a la clase para el colmo sabe que el tipo no se ve bien no tiene seis pies de altura pero la gracia no tiene ojos claros pero el tipo está moviéndose moviéndose imagínate no hombre popularidad todo trepecito moviéndose el diablo ve todo eso y además no vamos a ir a los beneficios vamos a irnos al peso en el mundo espiritual y acuérdate que hiriendo la cabeza se desbarata el cuerpo claro entonces sabiendo que tengo tantos que creen en lo que porto y son discípulos míos la meta del diablo es tu malograrla de arriba la cabeza para desbaratar el cuerpo entonces a mayor nivel de opción tu mayor nivel de tentaciones enemigo te atacará conforme a lo que puede conseguir si te desbarata ¿cuál es tu respuesta entonces a esas que se te tiran? no porque que esos son gente que están salida de su de su de su paz o de mirando cosas ajenas porque que todo el mundo sabe porque soy una figura pública un hombre casado un ejemplo a seguir y que yo no puedo inclinarme a nada que pueda robar mi paz familiar porque yo quiero tener paz en mi casa claro o sea yo a toda tentación a todo ataque a toda lascivia a toda inmundicia mi trabajo es cortarlo porque eso no se le da larga ni se le da eh terapia eso se corta no no prácticamente mochado de una vez como todo hombre como todo hombre uno lo puede decir por un micrófono otro lo ocultan el que más lo oculta es que más guerra tiene si la carne antes estaba un poquito más alta ahora está a peso tú sales al carro doble aquí tú tienes que andar amando a Dios eso de serle fiera a la esposa no funciona para mantenerte íntegro como pastor wow no tú necesitas serle fiera a Dios porque siéndole fiera yo está incluida la fidelidad de tu esposa pero eso dice que tienes miedo que yo no quiero que mi esposa sepa esto que esto no quien tú tienes que tener tu cuenta pendiente a nivel de fidelidad eh personal es ante Dios o sea la mujer que se pone de loca de que se la amarillo donde ella dura 10 horas del día sin verlo ¿entiendes? y en la calle tú sales para Jumbo y así moviendo la cabeza porque cuando tú estás caminando de frente te va a mover una simpante adelante sin bracieles entonces hemos tenido tanta gente que se le han dado tan espiritual y tan sobrenaturales que lo que ellos reprenden en la noche pasan el día entero coqueteando coqueteándolo son falsos eso es terrible ay señor señores estamos conversando con Michael Carpiadosa amigos de Cielo FM y también los que están aquí en mi canal de YouTube recuerden suscribirse Michael muchos predicadores ya no se conforman con ser llamados evangelistas ya quieren pastorear ¿qué es lo que pasa? es que el pastorado habla tanto porque a mucha gente le huye el pastorado pero hay muchos evangelistas que ya no se sienten conformes con que le digan evangelistas que le digan profeta apóstol, pastor y van y se ponen a pastorear ¿qué pasa ahí? lo que pasa es que ellos muchos de ellos creen que el pastorado te da un sueldo mejor ok esta gente está buscando formas de cómo conseguir dinero esta gente no juegue no metiéndose a ministerios sin llamado detrás de de poder tener súbditos y tener gente a quien sacarle cuarto y le pague renta pero eso del pastorado es uno de pastores es para gente que tiene que estar bien llamado por eso después tú lo ves cae indeplomado ante cualquier sacudimiento porque se metieron en en algunos ministerios y entraron con como columnas sin varilla y le pasa lo de la anécdota del viento con respecto a la casa fundamental de la roca y la arena entonces lo que hace es que alguien sepa si tiene un llamado genuino es cuando el viento sople y contrae la casa está 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 con respecto a la casa ww y y y Gracias. 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 Gracias.